Señor Jesucristo, y si nuestras injusticias hacen resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo solamente? Damos gracias a nuestro Dios primeramente, por su Santo Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y también agradecemos a Dios, porque Él concede la oportunidad de poder anunciar el Evangelio. Nuevamente Dios concede en esta noche, en este lugar se predica el Santo y Glorioso Evangelio. Y a usted ha escuchado un primer mensaje, este es el segundo mensaje de esta noche. Pero quisiéramos rogarle, amigo, por este lado, un momento más de su atención. También por este lado, señora y sus señoritas que han venido para escuchar la Palabra de Dios, el Evangelio. Pero quisiéramos rogarles otro momento más de su atención. No quisiéramos cansarle, amigo, señora y señorita. Pero oiga lo que le vamos a decir, amigo, si en esta noche usted va a sentir que Dios toca su corazón. No vaya a rehusar al llamado de Dios, porque es Dios el que toca el corazón del hombre. Oiga, señorita, si va a sentir que Dios está tocando a su corazón. No rehusa al llamado de Dios, porque es Dios el que toca el corazón. Oiga, señora y señorita, un día lo sentimos que Dios tocó nuestro corazón también. Pero quisiéramos que usted llegara a entender el mensaje de esta noche. Quisiéramos que usted llegara a comprender la Palabra de Dios, lo que Dios quiere para usted, amigo, señora y señorita. Esta noche estamos dando lectura a este texto que dice, ¿Y si nuestras injusticias hacen resaltar la justicia de Dios? ¿Qué diremos será injusto Dios? ¿Qué da castigo? Esto es lo que quisiéramos ver en la Palabra de Dios. Esta vez el apóstol Pablo hace una pregunta por el Espíritu Santo. Oiga, señor, oiga, señorita. Y ahora dice la Palabra de Dios. ¿Será que la injusticia hace resaltar la justicia de Dios? ¿Qué diremos será injusto Dios que da castigo? Oiga, amigo, oiga, señora y señorita. ¿Será que Dios es injusto que da castigo al hombre y a la mujer? ¿Será que Dios es injusto, amigo? ¿Qué dice usted, amigo, señora y señorita? ¿Será injusto Dios? ¿Verdad que Dios no es injusto, oiga, amigo? Oiga, señora y señorita. Porque lo contrario, lo contrario, oiga, de justicia es injusticia. Oiga, amigo, y el ente. Pero en Dios no hay injusticia. Oiga, oiga, por eso dice el apóstol Pablo. ¿Será injusto Dios que da castigo? Dios es un Dios de amor y de misericordia. Él no hace injusticia. No hace injusticia. Oiga, amigo, y el ente de la Palabra de Dios. Él no hace injusticia. Porque Él es un Dios justo. Él es un Dios justo. Oiga, amigo, y el ente de la Palabra de Dios. Pero en esta noche, quisiéramos que usted llegara a comprender lo que Dios hace. Lo que Dios hace, oiga, amigo. Lo que como es un Dios, lleno de amor y de justicia. Oiga, amigo, y el ente. Es lo que en esta noche quisiéramos que usted llegara a entender la Palabra de Dios. Oiga, amigo. La Palabra dice, y si nuestras injusticias hacen resaltar la justicia de Dios. Oiga, dice la Palabra de Dios. ¿Qué diremos será injusto Dios que da castigo? Oiga, amigo, y el ente. En ninguna manera. No porque Dios es un Dios justo. Oiga, amigo, y el ente de la Palabra de Dios. Quisiéramos contarle lo que sucedió a un hombre. Quisiéramos contarle lo que le sucedió a una persona. Oiga, amigo, y el ente de la Palabra de Dios. De que había un hombre. Este hombre lo capturaron. Las autoridades lo metieron a la cárcel. Pero ahora este hombre decía, pero yo sí nunca, pero yo nunca he cometido algo. Yo no he robado, yo no he matado, decía este hombre. Yo nunca he hecho mal a alguien, decía este hombre. Pero ahora, ¿por qué me han colocado en la cárcel? Este hombre decía, injustamente me han colocado en la cárcel. Y justamente he sido echado en la cárcel. Oiga, amigo, y el ente. Pero llegó el momento, o el día que había visita. Llevó la madre de aquel muchacho que había sido colocado en la cárcel. Pero este muchacho había sido consumido por la injusticia que le habían hecho a este joven. Oiga, amigo, y el ente. Pero ahora la madre le dice al joven, este Dios así lo quiere, decía la madre a este hombre. No, no decía este hombre. No, madre, en Dios no hay justicia. El que hay justicia es en el hombre, en el ser humano. Si hay justicia, oiga, señora y señorita, en el hombre, en el ser humano. Si hay justicia, pero en Dios no hay justicia. Por eso el apóstol Pablo dice en su carta, oiga, amigo, y el ente. Él dice, si nuestras injusticias hacen resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Oiga, amigo, y el ente. ¿Será que Dios es injusto que da castigo al hombre que muere en el pecado? Como amigo y el ente. De la palabra de Dios. Dios no es injusto. Oiga, señora y señorita, el que es injusto es el hombre, es la mujer que hace obras injustas. Oiga, amigo y el ente. De la palabra de Dios. Pero en esta noche quisiéramos ver en la palabra de Dios cuál es el que condena al hombre y a la mujer. Oiga lo que dice el libro del profeta. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Libro del profeta Jeremías Jeremías en su capítulo 2 y su versículo 2. Y su versículo es el versículo alerre. Dice la palabra que es el 19. Tu maldad te castigará. Tus rebeldías te condenarán. Oiga, amigo y el ente. Esto es lo que el apóstol Pablo habla por el Espíritu Santo. Y ahora dice la palabra de Dios. Tu maldad te castigará. Tu rebeldía es el que condena. Es el que condena al ser humano de la maldad. El pecado que hay usted. Amigo y el ente. El pecado que hay usted. Señora y señorita es el que condena al ser humano. El pecado que hay usted. Amigo y el ente. es el que lo condena. Amigo. Para irse a ese lugar del infierno. Nuestro Dios lo va a condenar para que usted se vaya al infierno. No señor. No amigo. No joven. Es usted. Tu maldad. Tu maldad. Tu rebeldía. Tu pecado. Es el que te condena. Es el que te lleva a ese castigo del infierno. Oiga, amigo y el ente. Es el pecado que hay usted. Es el que le condena para irse al infierno. No es Dios el que le va a condenar. No amigo y el ente. Es el pecado que hay usted. Es el que lo lleva al infierno. Es el pecado. Es el pecado que hay usted. Señora y señorita. Es el pecado de usted. Es el que lo condena. Por eso dice la palabra de Dios. Tu maldad te castigará. Tus rebeldías te condenarán. Como amigo oyente de la palabra de Dios. Eso es una realidad. Amigo oyente. Eso es una verdad. Lo que dice el Espíritu Santo de que es el pecado del hombre. Es el pecado de la mujer que lo conduce a ese lugar del infierno. Oye, amigo oyente. Oye, señora y señorita. Pero para salvarnos, pero para darle esa salvación. para que usted no se vaya a ese lugar de la condenación del infierno. Usted le oyendo en el primer mensaje como Dios envió a su hijo a este mundo como Cristo el hijo de Dios vino a entregar su vida. Usted oye ya en el capítulo del libro de la delito Juan capítulo 19 versículo 1 Usted oía cuando tomaron al Señor lo llevaron a ese lugar y amado el pectorio como le quitaron los vestidos al mejor Dios. Oye, amigo oyente de la palabra de Dios cuando tomaron aquella vara comenzaron a aceptar las espaldas del bendito Señor. Oye, amigo oyente del azote que caían de las espaldas del bendito Señor quedaban de ventanas. Oye, amigo oyente oye, señorita del azote que caían de las espaldas del Señor Jesús quedaban de ventanas. Oye, amigo oyente pero esto era por la injusticia por tu maldad amigo oyente por tu maldad señora, señorita por tu maldad el bendito Señor Jesús fue a aceptar su espalda bendita y esta noche le quisiera ¿será que usted concretara su mente y pudiera contemplar en esta noche como Cristo? El hijo de Dios fue a aceptar su espalda bendita ¿será que Cristo lo merecía amigo? ¿será que Cristo lo merecía? No, amigo oyente era usted era yo era usted amigo que merecía el castigo del hijo de Dios Oye, amigo oyente del azote que caían reventaba esa piel de las espaldas el bendito Señor bendecida sobre mis espaldas alaron los aladores en cielo a los hijos de alado Oye, amigo oyente se podía ver aquellos azotes marcados en las espaldas del bendito Señor Oye, amigo oyente que puede haberle al soldado aquellos soldados empuñaban la mano y le daban dedos de espaldas y el rostro del bendito Señor Jesucristo ahí estaba el Señor Jesús su rostro desfigurado su espalda corona de las espinas oye, amigo oyente su cabeza estaba corona de espinas su espalda herida acotada oye, amigo oyente la palabra de Dios dice salió el Señor Pilato Pilato le dice miren 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 aquí está el Salvador miren aquí está el Rey de los ríos mirenle hoy a mi oyente ahora usted a mi oyente puede contemplar a Jesucristo en esta noche azotado su cabeza corona de las espinas oye, amigo oyente la palabra dulce de aquellos hombres aquella compañía el echar una cruz pasada sobre sus hombros salió él cargando aquella cruz para que el lugar y a mano de la calavera oye, amigo oyente hayo a Cristo cargando aquella cruz y a mano de la calavera que el Espíritu dice cuanto vengan al Señor cargando aquella cruz aquella mujer que golpeaba el pecho oye, amigo oyente oye, Señor y Señorita la palabra dice que cuando llegó aquel lugar llamado la calavera él se acostó y aquel madero a que los soldados tomaron aquellos clavos y aquel martillo y clavaron las manos del Señor Jesús lavaron sus manos lavaron sus pies lo levantaron en medio de los malhechores de los malhechores han estado a Cristo lavaron la cruz oye, amigo oyente el Espíritu el Espíritu el Espíritu perdónalos porque no saben de lo que hacen oye, amigo oyente el Señor Jesús el Espíritu el Espíritu la cruz oye, amigo el Espíritu estaba crucificado en medio de los malhechores pero oiga lo que vamos a ver en la palabra de Dios que es lo que decía al Señor Jesús oye lo que dice el Evangelio según Juan pero el Evangelio según Lucas en su capítulo 23 oye lo que dice el Evangelio de Lucas capítulo 23 hizo el Espíritu el Espíritu el 39 en adelante hizo la palabra de Dios y uno de los malhechores que estaba colgado le encurriaba diciendo si tú eres el Cristo salvate a ti mismo y a nosotros respondiendo el otro le dijo oiga respondiendo el otro le respondió concierto y aún tenes tú a Dios estando en la misma condición oiga oiga mi oyente estando en la misma condición oiga lo que dice la palabra Dios nosotros a la verdad justamente padecemos pero oiga lo que recibieron nuestros hechos pero este ni mal dice oiga mi oyente esto es lo que reconoce aquel malhechor que estaba colgado en la cruz que llegó a Europa juntamente con el Señor Jesús oiga mi oyente la palabra lo dio lo que dice lo dice a uno de los malhechores que le encurriaba al Señor Jesucristo diciendo si tú eres el hijo de Dios salvate a ti mismo y a nosotros pero al otro lo decía oiga mi oyente y aún tenes tú a Dios estando en la misma condición nosotros a la verdad justamente padecemos pero este ningún mal hizo oiga mi oyente de la palabra de Dios oiga mi oyente el Señor Jesús costando en la cruz la palabra dice el murió y estando muerto uno de los soldados le abrió el costado con una lanza con el instante salió sangre y salió agua esa sangre poderosa es el que tiene ese poder sin igual poder para limpear tu alma vida que está manchada por el pecado oiga mi oyente el Señor Jesús fue bajado fue sepultado pero el tercer día y racisitó de entre los muertos sacando a luz de la vida de la inmortalidad de él o a los suyos y por todo el mundo y para dejar el evangelio a toda criatura el que creyera y fue levantizado será salvo mas el que no será condenado y él está sentado a la nuestra del poder de Dios y a Cristo viene ya viene Cristo amigo oyente ya viene Cristo pero para ayudar a aquellos que hemos sido salvos aquellos que hoy día hemos recibido Cristo en nuestro corazón pero en esta noche amigo oyente antes de terminar este segundo mensaje quisiéramos hablar con usted amigo oyente en esta noche la palabra de Dios dice será injusto Dios que da castigo amigo oyente pero pero Dios es injusto pero que no amigo oyente el malhechor gracia y aún de vestuarios estando en la misma condición en la misma condición este hombre reconoció que era un hombre pecador que necesitaba de recibir a Cristo en su corazón a mi oyente pero en esta noche que dice mío será que a usted en esta noche en su nombre justo a mi oyente o en su nombre injusto que vive en el pecado amigo oyente en esta noche si es un hombre justo usted ya ha sido justificado por el Señor Jesucristo pero si usted todavía no en esta noche vamos pues ven ven pues al Señor Jesucristo Él está aquí y te está llamando ya no te crees en el pecado ya no endurezcas más tu corazón al Señor Jesucristo a mi oyente en esta noche el Señor está aquí como el Salvador de tu alma amigo oyente Él está aquí como el libertador de tu alma en esta noche vamos pues joven ven pues a recibir a Cristo en tu corazón verá que eres un hombre que ha vivido en el pecado verá que sí amigo oyente en esta noche verá que sí eres un hombre que tienes pecado en esta noche vamos levántate ven a lavarte en la sangre de Cristo porque solamente en la sangre de Cristo hay poder sin igual poder vamos pues amigo levántate en esta noche por este lado una señora una señorita que en esta noche no se quiera irse al infierno que no quiere ir a ese lugar de condenación vamos pues señorita en esta noche levántate ven pues a recibir a Cristo en tu corazón levántate eres una señorita que ha vivido en el pecado verá que sí ha llorado en el pecado en esta noche levántate Cristo está aquí y Él está tocando a la puerta de tu corazón vamos pues nosotros vamos a terminar este último mensaje pero antes de terminar vamos a leer este último texto de la palabra de Dios oye lo que dice la escritura de San Vicente según la carta de San Vicente capítulo 1 y su versículo es el 8 dice el llama de fuego para dar atención a los que no conocieron a Dios y obedecen al evangelio de nuestro señor Jesucristo en esta noche la palabra de Dios dice el llama de fuego para dar para dar el pago a aquellos que no reciben al señor Jesucristo aquellos que viven en la justicia del pecado la palabra dice tu maldad te castigará tu rebeldía te condenarán vamos pues a mi oyente ya no te quedes en el pecado a mi oyente en esta noche ven pues a la parte de la sangre del señor Jesucristo y esta noche levántate Cristo está aquí y está tocando a la puerta de tu corazón que usted tiene a Dios como un Dios injusto yo sé que no a mi oyente Dios es un Dios de justicia porque Dios le ha dado a mi oyente la salud la vida a Cristo de la paz de la tierra pero de esta noche Cristo también que delarte la salvación de tu alma pero solamente tienes que levantarte y venir a lograr tus rodillas y a decirle señor yo soy un hombre pecador pero hoy pero hoy me repiento hoy me convierto vamos pues un hombre por este lado que ha sentido que Dios ha tocado a su corazón levántate amigo y esta noche es una noche de oportunidad Cristo está aquí y te está llamando vamos pues levántate amigo señora se grita por este lado ven pues alabarte de la sangre de Cristo en esta noche ven ven a recibir a Cristo en tu corazón que dice señora ¿será que usted tiene a Dios o no Dios injusto yo sé que no pero que Dios es un Dios justo usted es la iglesia y te gusta en esta noche vamos pues levántate a reconocer que has faltado a tu Dios vamos señora levántate el Señor el Señor el Señor está aquí y Él está tocando a tu corazón ¿verdad que lo sientes? señorita ¿verdad que lo sientes? que Dios está tocando a tu corazón levántate y de esta noche venga a reconocer que Dios te está llamando y esta noche ¿verdad que usted es una mujer injusta? porque le ha dado las espaldas al Señor Jesucristo pero de esta noche levántate pues levántate Cristo te está llamando un paso que resta vamos pues levántate sin vacilar el Señor te está llamando señorita levántate Cristo está llamando y esta noche ya no te crees ni el pecado hay doble crudillas ahí ahí en su silla ahí a los jóvenes ahí señorita ahí señora ahí a la instancia ahí en su casa ahí arrepéntate ahí con veré restate al Señor y oiga bien el momento que usted recibe a Cristo nunca se lo olvide que la sangre de Cristo le limpie a su alma y que Dios perdiga sus manos adiós le limpie a su alma Jesús Jesús le limpie Él no ve le limpie iquer odio